La Alcaldía Municipal de Landazuri Santander, Divas Orquesta, Las DBG y Gibson López, se unen para seguir concientizando a la población que debemos continuar con los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Nos cuidamos, te cuidamos. Todos y todas, unidos por la misma causa. Juntos, con un mismo propósito, Alcaldía Municipal de Landazuri Santander. ¡Gracias!